¡Cállate y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate. El día de hoy estaremos grabando nuestro programa 193 y estaremos trabajando un texto de Lenin que se llama La revolución proletaria y el renegado Kautky, un texto de 1918. Para guiarnos en la discusión, el día de hoy contamos de nuevo tras un periodo fuera de los platós aquí en Escuela de Cuadros con Rubén Sardoya y estamos muy felices de tenerlo aquí de nuevo. También está con nosotros Francisco Navarro, Taís Rodríguez y Cris Gilbert. Mi persona, Cira Pascual, para comenzar la discusión, el debate de este texto, que es un texto clásico, un texto fundamental, sería bueno que nos pongas en el contexto. Aquí nos encontramos una polémica entre Kautsky y Lenin en un momento, digamos, en el momento de la Primera Guerra Mundial, en un momento que se ha definido como el fin o como el quiebre de la socialdemocracia revolucionaria y nos interesaría que entres por allí, al texto. Sí, buenas tardes. Para mí también es una satisfacción encontrarme de nuevo con ustedes. Efectivamente, este es un texto muy importante en el desarrollo del pensamiento de Lenin. El texto es escrito entre octubre y noviembre de 1918. Acaba de producirse el amnisticio de la guerra, la primera, como decía Lenin, la primera gran carnicería imperialista de 10 millones de muertos, en la cual Rusia fue una de las potencias beligerantes y salió destrozada. Estamos en un momento que en Rusia se conoció como el comunismo de guerra, la política aplicada en las condiciones de una guerra, no solo la guerra imperialista, sino también la guerra civil que se desató, que desataron, apoyadas por las potencias imperialistas, el ejército zarista, el ejército blanco. Un momento en que se están produciendo muertes diarias de hambre por la propia guerra. No se sabe, se discute todavía cuántos millones de seres humanos murieron. Es un momento en que, sin embargo, la revolución está a la ofensiva. La revolución está a la ofensiva. Lenin habla incluso de que hay una especie de marcha triunfal, como a la vuelta de un año, simplemente un año, se habían producido acontecimientos de orden económico, político, social y hasta cultural, que como no se habían producido en décadas, no solo en Rusia, sino en ningún otro país europeo. Hasta entonces, es un momento también de efervescencia cultural, es un momento donde todas las potencias dormidas del pueblo ruso se desatan en todos los planos de la creación científica, literaria, artística, en el cine, en la arquitectura. Es el momento en que ya desde marzo se crea formalmente el Partido Comunista de Rusia, que después cambiaría de nombre en el 22, creo, sería el Partido Comunista de los Pueblos de la Unión y en el 52, Partido Comunista de la Unión Soviética, que es el Partido Socialista Obrero Bolchevique. En realidad no se crea, se le cambia el nombre. Y esto es muy importante, porque este cambio de nombre se llamaba antes Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ya había habido una división sin marcha atrás entre las dos principales fuerzas contendientes en el antiguo movimiento socialdemócrata, en particular en la segunda internacional, que es la corriente revolucionaria, encarnada como nadie por Lenin, y la corriente reformista, encarnada por Kauzki, quien en su momento había sido uno de los adalíes de la lucha contra el reformismo, de la lucha contra el oportunismo. Es un momento decisivo de la historia universal. Se está incubando la fracasada revolución alemana, dirigida por Karl Linnis, por los espartaquistas, en la cual también pierde la vida Rosa Luxemburgo y muchos de los más brillantes revolucionarios alemanes. Este es el momento en que se inicia lo que Marx llamaría la verdadera historia de la humanidad. Estamos en el umbral entre la prehistoria y la verdadera historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las razones de ese cambio de nombre? ¿Por qué Lenin arremete de forma tan virulenta contra Kauzki? Le dice que es un oportunista que está deformando el marxismo. ¿Cuáles fueron esos... ¿Qué argumentos tenía para que ocurriera esa división que no era nada más una división entre dos personas, sino entre dos grupos, dos tendencias? Esta es la época de lo que Lenin llamaba y se dio a conocer como la bancarrota de la Segunda Internacional. Una internacional fundada por Engels, nada más y nada menos que por Engels. Kauzki fue uno de los fundadores de la Segunda Internacional. Kauzki nace en 1854, 16 años antes que Lenin. Y por cierto, muere en el 38, 14 años. Y sobrevivió a Lenin y vivió en total 30 años más que Lenin. Fue uno de los maestros de Lenin. No maestro físico, fue uno de los adalides del pensamiento revolucionario. Él fue secretario personal de Engels y fue la basea de muchos de los textos de Marx y Engels que quedaron sin publicar y participó en la publicación y dirigió la edición de varios de esos textos, entre ellos algunos muy importantes. Aquí analizamos, hablamos de la historia crítica de la teoría de la pulvalía, de varios fragmentos que salieron, de los grundrices, etcétera, etcétera. Era reconocido como el guardián de la ortodoxia marxista, como el mayor conocedor del pensamiento de Marx en toda la sociedad democrática europea y en su partido de vanguardia. Era el partido indiscutido de vanguardia de la sociedad democrática y de la segunda internacional, el partido socialdemócrata alemán. Había sido un luchador incansable contra, ya lo decía, contra el revisionismo de Bernstein. Aquí se ha hablado en Escuela de Cuadros del pensamiento de Bernstein. También un enemigo de Rosa Lucemburgo. Él criticaba lo mismo, el revisionismo de Bernstein, como lo que él llamaba el desviacionismo de izquierda de Rosa Lucemburgo y en general de los espartaquistas. En 1914 votó por aprobar los créditos de la guerra. Votó por aprobar los créditos de la guerra. Él era parlamentario. El único que no votó de todos los socialdemócratas alemanes fue Karl Liebner, con lo cual casi que salva, si pudiéramos decirnos, la honrilla de lo que alguna vez había sido la socialdemocracia. Kauki votó. Decía que había que votar por la guerra porque había que luchar contra el zarismo reaccionario. La Internacional estaba en franca bancarrota. Había surgido como una fuerza revolucionaria para transformar radicalmente la sociedad capitalista a través de la utilización de métodos revolucionarios. Ya habían, a partir de la participación de los espacios que se habían abierto para las vías legales de lucha en el Parlamento, para la participación en los procesos electorales, se habían ido adocenando, se habían ido absolutizando estas formas legales de lucha, habían ido adoptando todos los criterios generalizados en la sociedad liberal burguesa. Habían ido identificando democracia con sufragio universal y habían llegado a la conclusión de que no se precisaban formas violentas de revolución. Kauki incluso consideró que la revolución de febrero rusa de 1917 no debería avanzar hacia el socialismo, debería avanzar hacia una república democrática burguesa. Y se convirtió en un acérrimo enemigo del partido bolchevique. Consideró que había sido un error, y un error costoso hasta criminal, el que los bolcheviques tomaran el poder cuando, según él, no existían las mínimas condiciones para tomarlo en un país política y económicamente atrasado como Rusia. Así que la discusión es entre dos posturas. La postura de la revolución, la postura del comunismo y la postura del reformismo, la postura de la sociedad democrática. Aunque siga hablando en nombre de Marx, aunque sigue citándolo, aunque sigue diciendo que se va a llegar al socialismo, acepta todo en Marx, como dice Lenin, menos lo que Lenin considera su alma viva, que es el espíritu revolucionario, la utilización de medios revolucionarios de lucha y la educación del pueblo en este sentido. Yo agregué el texto de Kauzky y la ley en inglés. Hay que decir que el texto de Kauzky no es una tontería. De hecho, Kauzky aparentemente, no digo que es cierto, pero aparentemente es más a la izquierda que nuestro mismo proceso. Pero hay un debate aquí en que se habla entre... Creo que Kauzky sí está equivocado. Planteé un poco si fuera un debate entre democracia y dictadura. Y para Lenin no es así, pero el núcleo del asunto... Y hay una cita de Marx en que Marx dice que hace falta una dictadura del proletariado. Y según Lenin, el núcleo del asunto es que Kauzky rechace esta idea, que Kauzky quiere negar la existencia y dice que por eso Kauzky ha dejado de ser un marxista. Entonces, creo que tenemos que enfocar el debate entre los términos democracia y dictadura y qué quiere decir la dictadura del proletariado. En ese sentido, Rubén, yo tengo una cita en la que menciona Chris que me parece que sería interesante leerla para que la discutamos. Es una cita, Lenin citando a Marx, dice entre la sociedad capitalista y la comunista media el periodo de la transición revolucionaria de la primera a la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición en el cual el Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Entonces, aquí lo que vemos es que Kauzky está abogando por lo que Lenin llama en cuanto a la interpretación de Kauzky una democracia pura y la posición de Lenin que es la dictadura del proletariado. Si pudiésemos entrarle por allí en cuanto a la pregunta de Chris y a esta cita de Lenin citando a Marx. Este folleto de Lenin es una respuesta a un folleto escrito por Kauzky o publicado por Kauzky en ese mismo año que llevaba por título la dictadura del proletariado. Por supuesto, estoy de acuerdo, Kauzky no es un tonto. Kauzky lo que había abandonado el espíritu de la revolución. Se había pasado sencillamente a las posiciones de reformismo, del electoralismo, del parlamentarismo y de las vías democráticas pacíficas de lucha. La idea central de Lenin es que lo que se está discutiendo ahí es el tema de la dictadura del proletariado. Se está discutiendo el tema del Estado burgués. Lenin cita una y otra vez y lo cita en el Estado y la Revolución y lo cita en su discurso sobre el Estado y en 20 lugares la idea clásica del masismo de que el Estado siempre y en todas circunstancias es un órgano de violencia de una clase sobre otra. Es un comité para administrar en el caso del Estado burgués los negocios de la burguesía. Y es siempre una forma de dictadura. Entendiendo aquí para dictadura dominación de clases. Eso es importante que lo digamos. Porque hoy día el televidente escucha la palabra dictadura y sobre todo un televidente aquí en América Latina o un televidente venezolano y piensa en la dictadura de Pérez Jiménez y en las dictaduras que se han sucedido. Estrón empieza a salazar en Portugal, Franco en España, etcétera, etcétera. No. Aquí por dictadura se entiende dominación de clases. Y Lenin insiste en que el Estado burgués es el órgano de dominación de la clase burguesa. Es una dictadura burguesa que puede ir en su forma extrema puede expresarse como una dictadura terrorista como es el caso del fascismo y se puede expresar como una dictadura democrática. Como es el caso de la llamada República Democrática y entre uno y otro extremo existe toda una serie de gradaciones. Y lo que se está discutiendo aquí es la tesis de Marx de que hay que destruir ese Estado burgués. ¿Qué quiere decir destruir el Estado burgués? Y la tesis de Lenin es que, a mi juicio, guarda estricta correspondencia con el pensamiento de Marx que destruir el Estado burgués significa sustituirlo por un Estado de la dictadura del proletariado. Ese fragmento que se lee, si mi memoria no me traiciona, es de la crítica al programa de Gota, donde él está criticando a las posiciones del programa, de la SAI, etcétera, etcétera, de que se iba a poder... O sea, no que eran las posiciones, sino que tal parecería a partir de la lectura del programa que ellos pensaban que se podía acertar directamente del capitalismo al comunismo y proceder a una redistribución comunista de la producción, etcétera, etcétera, de inmediato. Marx insiste en que entre el capitalismo y el comunismo existe un periodo de transición, un largo proceso de parto de la nueva sociedad que nace con todas las manchas de la sociedad anterior y que la forma política del Estado que debe adoptar es el de la dictadura del proletariado. Esto es la misma idea que él desarrolla en sus análisis de la comuna de París en la guerra civil en Francia. Marx dice que el heroísmo de los... Al mismo tiempo que reconoce el heroísmo de los comuneros le señala errores. Dice que su principal error fue no haber destruido la maquinaria estatal burguesa y haber creído que la podían utilizar en su favor. Y por cierto, ahí también dice con esto concluyo para continuar sobre este tema de la dictadura del proletariado tan importante en la próxima sesión dice allí, refiriéndose a la comuna de París que era la forma por fin alcanzada de la dictadura del proletariado. Eso es muy importante y Lenin esa idea la retoma tanto en este texto como en el Estado y la revolución. Vamos a ir a un corte yo sé que el compañero Francisco Navarro tiene un aporte una pregunta también Taís entonces esas quedarán para el próximo segmento en el que vamos a estudiar continuar estudiando este texto tan rico tan interesante la revolución proletaria y el renegado Kautsky. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros con el texto de la revolución proletaria y el renegado Kautsky y Rubén yo quería comenzar con una cita en la que Lenin se dirige a Kautsky diciéndole al definir la dictadura Kautsky ha hecho todos los esfuerzos posibles para ocultar al lector el rasgo fundamental de este concepto la violencia revolucionaria y ahora se ha impuesto la verdad se trata de la oposición entre revolución pacífica y revolución violenta claro aquí introduce el tema de la violencia sobre todo en el sentido de que Lenin le reprocha a Kautsky que para Kautsky digamos que la revolución tiene que ir a través de o aprovechando la institución de la democracia pura de la democracia burguesa sería interesante vincular estos dos elementos y luego un tercer elemento que es un elemento de la democracia económica es decir hay instituciones que no es únicamente las instituciones de políticas del Estado sino que son instituciones como el mercado que son instituciones económicas a través de las cuales se ejerce una también el poder entonces también es interesante vincular en su concepto ¿no? global la democracia esto está muy relacionado también con la pregunta que hizo Cira en la sección anterior que respondía a media es la idea de la democracia de la contraposición entre la forma en que Kautsky y Lenin entienden la democracia Kautsky llega a identificar el viejo Kautsky el Kautsky de la segunda internacional en bancarrota el Kautsky que vota los créditos de la guerra llega a identificar democracia con sufragio universal hay democracia pero además hasta hoy día esa es la sesión que prevalece de lo que es democracia hay países democráticos ahí donde se ejerce el sufragio universal con pluripartidismo etcétera donde todas las clases sociales los grupos sociales pueden estar representados en el Estado en correspondencia con el número fíjense que el enfoque es cuantitativo de votos que alcance para Lenin del sufragio universal puede salir también el gobierno más reaccionario para Lenin democracia es un concepto mucho más profundo es más él dice que la dictadura del proletariado es la democracia más plena que la democracia nunca existe en general existe siempre como democracia esclavista como democracia burguesa o como democracia socialista democracia proletaria el ardiz de hablar de democracia pura lo único que hace es mostrar que Kautsky está sirviendo ya a los intereses Lenin le llama lacayo de la burguesía está sirviendo ya a los intereses de la burguesía la democracia es siempre la dictadura dice Lenin es siempre supresión de la democracia pero no de toda de la democracia para todo el mundo es supresión de la democracia para la clase sobre la cual se ejece la dictadura pero no supresión de todo tipo de democracia y la democracia burguesa es supresión de la democracia para las clases trabajadoras y la llama Lenin la llama falsa democracia la llama democracia hipócrita la llama democracia formal En tanto, la dictadura proletaria es la supresión de la democracia para las clases dominantes, para las clases explotadoras. El tema de la violencia sí, por supuesto, está muy vinculado a esto. Porque la idea del marxismo clásico, la idea de Lenin también, es la idea de que la revolución socialista solo se puede hacer mediante la destrucción del Estado, la destrucción de todos los aparatos con que cuenta la burguesía para ejercer su dominio político y para ejercer su hegemonía, la destrucción de los aparatos legislativos, ejecutivos y judiciales, la destrucción del ejército, la destrucción de la policía, la destrucción de su sistema de cárceles y sus formas de dominación ideológica, de lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado. Y eso, por supuesto, no se puede hacer por vía pacífica. Eso supone la violencia, supone la institucionalización de la violencia, supone la realización de métodos violentos. Lenin cita a Engels, quien sin embargo ya, porque eso también lo decían los socialdemócratas de la época, querían empujar a Engels, que aprobaba los métodos legales de lucha, etc., etc., hacia la socialdemocracia. Y Engels dice que una revolución es el acto más autoritario que existe. Es el acto por el cual, con la autoridad de los fusiles, las bayonetas y los cañones, se impone terror, es la palabra que utiliza Engels, el pacifista, el supuesto pacifista Engels, y que repite Lenin a las clases explotadoras, que están dispuestas a lo que sea por recuperar su paraíso perdido. Pero incluso la violencia no es exclusiva al movimiento y al proceso revolucionario, es permanente también en esta democracia burguesa. Y, por ejemplo, acá en este texto Lenin es bastante pedagógico con eso, porque incluso cita varios ejemplos donde dice, en países como Estados Unidos o Inglaterra, donde existen las burguesías que hablan de democracia, las burguesías más demócratas, se arremeten de forma virulenta contra los obreros que están protestando. Incluso dice, si vemos las constituciones, no hay ni una constitución en el mundo donde no se contempla en algún lugar que se puede arremeter contra el proletariado cuando se levanta en función de defender sus intereses. Entonces, allí queda de forma más explícita también que la burguesía y que la democracia liberal burguesa utiliza la violencia también. Y lo otro es el tema que yo creo que hay que puntualizar allí, es en esa definición de sufragio, que también es importante, porque el hecho de que haya un sufragio universal y que exista un gobierno escogido por la mayoría no quiere decir qué representa esos intereses de la mayoría que lo escogió. Y yo incluso puedo poner como ejemplo el parlamento que se escogió acá en diciembre en Venezuela. Muy brevemente, yo simplemente quería añadir algo a lo que plantea Thais sobre el primer elemento que es la violencia intrínseca del capitalismo. Creo que es fundamental, que lo reconoce evidentemente Lenin en este texto, aunque quizás no se centra en eso, pero para nosotros es necesario resaltarlo. Pero además hay otro elemento que Lenin plantea, y es que si Kautsky dice que dictadura es supresión de la democracia, que es para nosotros la dictadura del proletariado, supresión de la democracia revolucionaria, de la dictadura del proletariado, entonces para nosotros cuando hablamos de democracia tenemos que calificarla en términos de clase. Dice Lenin que cuando se habla de democracia no se puede hablar en términos generales, hay que precisar, ¿democracia para quién? Y democracia para todos, o sea, ¿democracia igual para los explotadores que para los explotados? Eso parece que no es posible. Claro, yo únicamente puntualizar, por lo que había comentado antes, que como ella dice en el capitalismo, una gran parte de la democracia, porque la democracia podríamos verlo en diferentes ámbitos, viene por el mercado. ¿Y en el mercado cómo se vota? ¿Cuáles son los votos que uno tiene en el mercado? Viene por lo que tienes en el bolsillo. Entonces, esta democracia que impone el mercado, lógicamente ya es una democracia para una determinada clase. Entonces, esta democracia pura ya pone claramente las cartas sobre la mesa. Es un tamiz. La propia, eso que se decía, del carácter violento de toda la institucionalidad burguesa, está representado de manera concentrada en el Estado burgués, que es un órgano de violencia institucionalizada de la clase burguesa sobre el resto de las clases de la sociedad. Muy importante me parece lo que decía Sira. La idea de Lenin es que no se puede hablar de democracia en general. La pregunta que hace todo marxista culto es, ¿democracia para qué clase? ¿Democracia para qué clase? Y repito, él considera que la dictadura del proletariado es la democracia más plena, porque es la democracia para las mayorías. Dice que la dictadura del proletariado, la tesis de la dictadura del proletariado, es una forma más concreta de expresar la idea de la destrucción del Estado burgués. Fíjense esa idea. Con la idea de la dictadura del proletariado se está diciendo lo mismo, pero de manera más concreta, históricamente y científicamente más exacta, que cuando se dice destruir el Estado burgués. Y aquí está un elemento importante de la discusión, centrada en cómo se entiende la dictadura del proletariado por Kauski y cómo la entiende Lenin. Según Kauski, es una situación del gobierno. ¿Qué ocurre siempre que la clase proletaria va a llegar al poder? Por supuesto, se va a producir una resistencia y se crea transitoriamente una situación, una forma de gobernar específica que es dictatorial, que él la identifica en abstracto con su presión de toda democracia. Para Marx y para Lenin, la dictadura del proletariado no es una situación de gobierno, es una forma de Estado, es un tipo de Estado, es un nuevo tipo de Estado. Es el Estado directamente administrado por los trabajadores, dirigido por los trabajadores, según en esta época lo dicen así, según el modelo de la Comuna de París. Según el modelo de la Comuna de París que no contempla división de poder ejecutivo, legislativo y judicial, que no contempla la existencia de un ejército profesional y de una policía profesional. Esa función en la ejército directamente del pueblo, donde la democracia es directa, no es una democracia, se incorpora a la democracia representativa con un momento de formas mucho más eficaces y mucho más populares, mucho más arraigadas en las necesidades sentidas de las clases populares, como son la democracia participativa y la democracia directa. Yo quiero apuntar a lo que creo que es una alimentación en el texto de Lenin. Lenin a veces habla y escribe como si el capitalismo fue sencillamente una situación en que los burgueses mandan a la economía, mandan al Estado, pero más bien el capitalismo es una sociedad en que el capital manda, tiene un control metabólico de la economía y de la sociedad. Por lo tanto, el dictador proletario tiene que también dar la vuelta a eso, tiene que ser una expresión democrática sobre todo el proceso productivo. Y creo que también hay un elemento en que Lenin olvida o no menciona, por supuesto, es un folleto, que en el capitalismo, ¿qué es el fetichismo? El fetichismo es sencillamente una situación en que las cosas tienen poder o las cosas sustituyen a las personas. Entonces, esa es la manera más fácil de cuestionar el parlamentarismo, porque ¿cómo es que un parlamento, que son personas, puede incidir y cambiar en una sociedad en que las cosas mandan sobre las personas? Sí, yo solo un comentario ahí con eso, porque así como existe el fetichismo con la democracia, que se dice que es democracia porque hay sufragio universal, también en ese campo económico con la mercancía, el compañero hacía también énfasis en eso. Ahora, incluso en esta etapa, se dice que hay libertad porque hay un libre mercado, pero ¿en qué se traduce eso? Para las grandes mayorías. Hay que ver si la gente es libre porque puede comprar, pero realmente no puede comprar lo que quiere o incluso no puede comprar lo que necesita si permanentemente trabaja es para pagar las deudas y pagar las deudas a un banco y cuántos son libres de tener que dormir detrás de un cajero automático o de tener que dormir debajo de un puente. Entonces, ¿realmente cómo se traducen esas libertades en lo concreto en la vida de las mayorías? Bueno, a ver, sobre lo que decía Cris, yo estoy totalmente de acuerdo con las ideas. O sea, son niveles más profundos de análisis cuando se habla del fetichismo y cuando se habla de que las cosas mandan y cuando se habla de que en última instancia quien domina es el capital y que los seres humanos, incluidos los capitalistas, no son más que personificaciones, como decía Más, de esas relaciones. Lo que pasa es que Lenin está aquí inmerso en un debate político concreto, en un debate en que está respondiendo a un trabajo de Kauski y no incorpora ese tipo de categorías. No creo que se le pueda decir, no es tu idea, pero bajo ningún concepto se podría decir que él ignora que los seres humanos en la sociedad capitalista no pasamos de ser más que personificaciones de capitales de un mundo donde el trabajo muerto domina sobre el trabajo vivo. O como tú decías, donde las cosas mandan. En relación con el tema de la libertad, hay un pasaje ahí muy interesante donde Lenin cita a Engels diciendo que si hay Estado es porque no hay libertad. Y así está refiriéndose, es un pasaje donde Engels está hablando del nuevo Estado que va a sustituir al Estado de Ugué. Está hablando del Estado de la dictadura del proletariado, está hablando del Estado de las clases populares, el Estado más democrático existente. Y él dice, si hay libertad como tal, el Estado no es necesario. El Estado justamente existe porque no existe una libertad real, porque existen toda una serie de mecanismos que constriñen desde fuera a los seres humanos y les ponen grillete con independencia de la propia conciencia que ellos tengan de los grados de libertad y de los márgenes de libertad que tienen en esa sociedad. La idea es la contraposición del Estado y de la libertad, entendiendo aquí la libertad en su sentido más amplio, en su sentido más profundo y no simplemente como la libre elección o como la elección entre... No sustituyendo el término libertad por el término elección o por capacidad de elegir. Estoy de acuerdo también con lo que dice Taís al respecto. Y tú mencionabas el Estado, ¿no? Y Marx y Engels, citados por Lenin aquí, apuntan algunos elementos clave del Estado al que apuntamos nosotros, al Estado por el que luchamos los revolucionarios, porque sí reconocemos que es necesario un Estado en la transición hacia esa sociedad que no necesitará Estado, que sería el comunismo. Y apunta muy brevemente a que el Estado revolucionario está allí para aplastar la resistencia de la burguesía, o sea, la dictadura del proletariado, ¿no? Y también para inspirar temor a los reaccionarios, para mantener la autoridad del pueblo, para que el proletariado pueda someter por la fuerza a su adversario. Entonces, allí vamos viendo cuáles son las características del Estado, que en realidad son las mismas características del Estado capitalista, pero dándole la vuelta, si el Estado burgués se organiza para, en función de los intereses de una minoría, el Estado revolucionario, la dictadura del proletariado, se organiza en función de los intereses de la mayoría. Muy brevemente, nos queda exactamente un minuto para que cerremos. Si quieres hacer algún comentario. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Has expresado a mi juicio con precisión la esencia de la idea de Lenin al respecto. La dictadura es, todo Estado es una forma de dictadura. ¿Vale que lo repitamos? Puede ser la dictadura de la burguesía, que en última instancia es una dictadura del capital, o puede ser la dictadura de las clases hasta entonces explotadas. Lenin va más allá. Lenin dice que los derechos de la revolución están por encima de cualquiera de derechos democráticos formales. Y es conocido que los bolcheviques cierran la asamblea constituyente. Una asamblea constituyente para la cual se habían hecho listas en octubre, la cierran en diciembre. La cierran, se acabó la asamblea constituyente y fueron más allá. Porque si ya no existía la dualidad de poder y todo el poder se estaba concentrando en los obis, el único espacio de participación política que le restaba a esas clases dominantes, a las clases explotadoras de Roca A, serían los obis. Y se prohíbe participar en los obis a todo aquel que explote trabajo asalariado. Es decir, excluyen. Dice Lenin que esto no tiene que ser una regularidad. Dice Lenin que eso es una especificidad a la revolución rusa y que en otras revoluciones, en otras circunstancias de tiempo y lugar, puede ser de otra forma. Pero Lenin es totalmente radical. Esta es la dictadura del proletariado que es idéntica en alianza con el campesinado. No se ha mencionado aquí. Hay que discutir luego sobre el tema de dictadura en otro plano y que es al mismo tiempo la democracia de esas clases hasta entonces explotadas. Bien, hemos llegado al final de este segmento. Continuamos con la discusión en el último segmento de Escuela de Cuadros. No se vayan. Estamos en la tercera sección de Escuela de Cuadros en el cual estamos tratando el texto de la revolución proletaria del renegado Kautsky como un texto de Lenin, como respuesta a un folleto de Kautsky que se llamaba La dictadura del proletariado. Y en el prefacio de ese texto me parece que hay un elemento muy interesante de conflicto teórico de hacia dónde va el capitalismo entre ambos autores que me parece que es interesantísimo, que es algo así como que Kautsky se refiere a que la evolución que va a tener el capitalismo va a ser a un nivel más nacional, a un nivel más dentro de una fuerza importante de los estados y Lenin, como sabemos, se refiere más a una fase imperialista del capitalismo en la cual va a haber una expansión importante del capital, una expansión importante también del capital financiero, va a haber una dominación a nivel internacional en este sentido y aquí hay un conflicto importante teórico que hacia dónde va el capitalismo y esto es a principios de siglo. Sabemos hoy que Lenin tuvo razón y realmente me gustaría que pudieras contextualizar este conflicto entre ambos autores. Sí, solo quiero agregar que el texto de Kautsky, Lenin dice que tiene un exceso de regulación, pero yo no lo veo tanto así, pero es cierto que la otra crítica que hace Lenin es fuera de tiempo. Kautsky dedica mucho tiempo a hablar de jesuitas en Paraguay y de Wilhelm Weidling, que es un comunista primitivo, y no se da cuenta de su momento. Eso no es un accidente. Lenin dice que Kautsky es producto de una situación social y es típico de los voceros del capitalismo que hablan fuera de, como hablan desde la perspectiva de la eternidad, y no se dan cuenta de su propio momento. Sí, bueno, con respecto al tema del imperialismo, ahí Lenin lo que hace es contextualizar el debate en torno a la dictadura del proletariado y a la instauración del primer Estado que aspiraba a construir esa dictadura del proletariado como un Estado alternativo al Estado de Uke. Efectivamente, la idea de Lenin es contrapuesta a la de Kautsky. Kautsky ni siquiera es capaz de ver los incipientes, ya en esa época, procesos de transnacionalización del capital, que Lenin sí los repara. La idea de Lenin es que el capitalismo está pasando a una fase superior, que es la fase del imperialismo, que internacionaliza o universaliza cada vez más los destinos, la historia, o sea, crea, desarrolla la historia universal, internacionaliza los destinos humanos, que se caracteriza por una creciente concentración de la riqueza del capital, concentración y centralización del capital de la riqueza en la forma de gigantescos monopolios que imponen su voluntad creciente al mundo y se producen toda una serie de modificaciones que, entre otras cosas, conducen al militarismo. Estoy tratando de un militarismo creciente en el desarrollo de las potencias imperialistas. Lenin, en el propio 1916, escribe un texto célebre, que es el imperialismo fase superior del capitalismo, que ha sido analizado aquí en Escuela de Cuadros en más de una ocasión. En relación con el tema, con la crítica al exceso de erudición de Kauski, yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de fondo. En líneas generales, la reflexión sobre las cuestiones políticas, las cuestiones sobre el Estado, el papel de los partidos políticos, lo que hoy llaman ciencia política, puede ser dividida en dos grandes campos. Por un lado, hay un campo académico, un campo académico que lo estudia como un biólogo puede estudiar el ciclo de vida de los elenterados o de los arándidos, tienen un objeto en sí y tratan de comprender ese objeto. Y existe otro campo, que es el de los pensadores revolucionarios. El objetivo ya ahí no es... Esto se mueve en la vieja y conocida tensión de la tesis 11, entre interpretar y transformar el mundo. El objetivo ya ahí no es tanto conocerlo, como pensar cómo se van a construir relaciones políticas nuevas, un partido político nuevo, un Estado nuevo, etcétera, etcétera. Por supuesto, entre una y otra serie de reflexiones existen puentes. Cuando tú haces un estudio científico o un estudio académico, tú aspiras a que eso de alguna manera pueda traducirse en hecho. Y los pensadores revolucionarios, sobre todo estos grandes pensadores revolucionarios, han tratado o han procurado asentar sus reflexiones sobre una base científica. Pero eso no elimina la distinción. Kauki actúa aquí como representante de la primera serie de pensadores. Él no está pensando exactamente en la revolución. Él está demostrando erudición. Por eso Lenin dice, a mi juicio, ironiza, a mi juicio con justicia, que lo que debe ocurrir cuando el proletariado alemán toma el poder ahí en Alemania es que lo pongan a él profesor de un instituto para que dé clase de historia y siga hablando de la antigüedad del siglo XVII y del siglo XVIII. Eso tiene que ver con lo esencial del pensamiento. Lenin no estudia simplemente para conocer. Lenin estudia para transformar. Todos y cada uno de sus escritos, todas y cada una de sus intervenciones responden a problemas prácticos, concretos de la lucha revolucionaria. Incluso cosas así como materialismo y imperio criticismo. Que hay una carta de Gorky diciendo, pero Vladimir Ilich, ¿qué hace usted en 1908 en una biblioteca? Es con la reacción zarista en todas sus fuerzas, escribiendo libritos de filosofía. Y él casi que le responde, mira, yo ni soy filósofo. Claro, yo no puedo permitir que se me fraccione. El partido bolchevique sobre la base de disputas filosóficas, y estos emperios críticos machistas, no machistas, machistas, así lo pronuncian los alemanes, de mach, que tratan de empatar el machismo con el cantismo, etc. Lenin es un pensador para la revolución. El pensamiento está orgánicamente vinculado a la práctica revolucionaria, a diferencia de Kauss, y de eso es de lo que se burla. Y por eso dice que hay fragmentos aburridísimos, dice ahí, donde él parece que está mascando dormido una esponja. Yo la primera vez que oí eso, me quedé pensando para imaginar cómo era eso, esmascar dormido una esponja. Y ahí, ahí, Lenin lo que está buscando, ahora cómo hago la revolución, cómo venzo en la guerra civil, cómo reconstruyo la sociedad sobre bases nuevas, cómo infundo optimismo en el proletariado, cómo lucho, venzo en la lucha ideológica. Y este hombre, hablando del siglo XVII, a mí me encanta el siglo XVII y el XVIII, pero hay que hacer la revolución. Hablando de hacer la revolución, si se hace un balance de la revolución rusa, ¿se pudo concretar realmente el proyecto y el programa de la dictadura del proletariado? ¿De verdad se hizo la dictadura del proletariado? Esa es una pregunta, a mi juicio, en extremo interesante y en extremo compleja. En extremo interesante y en extremo compleja. La consigna de Lenin, la consigna de abril del XVII, en su famosa, usted se abriera todo el poder a los soviis. Eso hay que decirlo cien veces. A mi juicio, la consigna más revolucionaria de toda la historia de la humanidad. Todo el poder al pueblo organizado. Llámale soviis, consejos, comuna, como tú quieras llamarlo. Todo el poder. Los bolcheviques esperaban que él dijera todo el poder, a partir de los bolcheviques. No, todo el poder a los soviis, que habían sido órganos populares, surgidos espontáneamente. Habían surgido primero en la revolución de 1905, Trotsky fue el dirigente primero de esos soviis, y después espontáneamente en 1917. Y habían llegado a confrontar de tal manera el Estado burgués, el llamado gobierno provisional de Kerenke, que se había creado una situación de una dualidad de poderes. Dos poderes enfrentados, en un momento, con un precario equilibrio entre uno y otro. Todo el poder a los soviis. Todo el poder a los soviis. Las consignas son una cosa, y la vida impone siempre correctivo. El árbol verde de la vida, como decía aquí, estamos, como decía al principio, en medio de la guerra imperialista, en medio de la guerra civil, en un país de incultura generalizada. Aquí tuvimos una discusión con ustedes, habla de cultura y construcción socialista, que está ahí en Escuela de Cuadro, donde analizamos un discurso donde Lenin decía, tenemos todo el poder económico, tenemos todo el poder político, pero somos incultos. Y en materia económica, cualquier empleadillo de una tienda sabe más que nosotros, y no sabemos dirigir estos procesos. Esa es la realidad. La guerra obligó a una colosal concentración de poder. Esto de la cultura es muy importante, y no es despreciando a las masas populares. Yo me considero parte del pueblo más humilde, y ahí vengo y ahí viene mi familia. Pero se trata de que es un proceso muy complejo de adquisición de las capacidades necesarias para dominar, agarrar con fuerza las riendas del Estado, agredido por todas partes. Y la vida obligó a una colosal, aún en vida de Lenin, obligó a una colosal concentración del poder en manos del partido bolchevique. Esa es la realidad. Y la dictadura devino en lo fundamental, dictadura del partido. Esa es la realidad. Más adelante se complejizó aún más en la época que se conoce como la época del estalinismo, donde en buena medida fue patrimonio del secretario general del partido. Esa es la realidad. Y no debemos ocultarla, debemos aprender de ella. No es cierto que una de las limitaciones más importantes de la posible dictadura del proletariado en la URSS fue la que dejaron tanto al mismo mercado. Efectivamente, cuando tú dejas tanto al mercado con sistemas como el cálculo económico que criticó el Che, efectivamente así no tienes control metabólico de la economía. Esencialmente, puede ser que es un punto ciego de Lenin. Lenin sí apoyó a los soviets. En ciertos momentos, los soviets lograron ese tipo de apoyo sobre la producción a todos los niveles. Pero creo que no se dio en la URSS. Y en parte es por ausencia de una organización a un nivel muy bajo, a un nivel muy orgánico. ¿Qué puede ser la comuna aquí? ¿Qué la comuna propone ser aquí? Yo quería hablar de eso también, haciendo énfasis en el tema de la cultura. Por supuesto, hay otros elementos, pero el caso de, como lo llamaba Chávez acá, la democracia participativa, protagónica, y de la comuna, requiere una apuesta cultural enorme porque esa democracia requiere responsabilidad de la gente. Es decir, yo tengo poder de decisión también, de decisión concreta en la medida en que asumo espacios de participación, en que asumo responsabilidades como pueblo. Y en el caso de Venezuela, dejo esa cultura paternalista de esperar que venga el jefe de un estado o el representante de un estado o de una institución a resolver mi problema. Y eso, en gran parte, es lo que, también hay un conjunto de contradicciones, pero hablando en el campo de la cultura, es lo que también ha limitado la construcción de esos procesos de forma concreta, de construcción comunitaria, y de economía comunal, y de otro conjunto de elementos que implican el poder realmente del pueblo. Sí, como no, yo estoy totalmente de acuerdo. Cris planteaba un poco otro problema que es de extraordinaria importancia, que es el problema de la construcción económica, el problema incluso de las dos grandes vías que se han abierto para intentar transitar hacia el socialismo, cuando el poder se toma en países con ese insuficiente grado de desarrollo cultural, que el mismo Lenin reconocía. Lo que él decía, ¿y quién ha dicho que no podemos primero conquistar esa premisa cultural tan importante, como quitarle el poder a la objecía y expulsar a los terratenientes, y a partir de ahí empezar a construirlo? O sea, que se puede expresar en la época de Lenin, en la oposición entre lo que se conoció como comunismo de guerra, que intentó incluso suprimir las relaciones monetarias y mercantiles. Literalmente, el mercado fue acorralado hasta el extremo y luego lo que Lenin empezó a hacer y Stalin canceló, a mi juicio anticipadamente, y que se conoció como la nueva política económica y que tiene mucho que ver con el problema del mercado, con el problema del desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo, yo sigo creyendo, y lo digo así de corazón, que Marx y Engels tenían razón en la ideología alemana cuando decían que la transición hacia el comunismo suponía un alto desarrollo de la capacidad productiva del trabajo, de las fuerzas productivas. Eso es imprescindible. En este sentido, puede ser interesante, puede ser interesante repasar todas las grandes polémicas de Lenin entre el 22 y el 23, sobre todo, en torno a la nueva política económica. Hay un libro que publicó la editorial Pat Finder del Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos que se llama La Última Lucha de Lenin. Un libro que es una buena selección de textos que yo recomiendo. Y creo que también puede ser interesante repasar los textos de Mao sobre la nueva democracia. Porque también en China se cometió la gigantesca osadía de querer construir el socialismo a partir de un país semicolonial, semifeudal, con incipientísimos niveles de desarrollo del capitalismo. Yo creo que es una osadía histórica y que en la construcción se abren esos dos caminos. El camino de, en China, puede decir, el camino del proceso de construcción de socialismo a marcha forzada, construcción de socialismo a marcha forzada, que inició con el gran salto adelante y continuó con la revolución proletaria, por un lado, y la política de reforma de Deng Xiaoping, hasta 1992, que fue que él cede las suposiciones en el gobierno, con independencia de lo que fuera después. Y que en Rusia, como decía, se expresa en los dos modelos, el decomunismo de guerra y la nueva política económica. Profesor, nos queda poco tiempo. Y yo tengo una pregunta. ¿Es pertinente todavía el término de la dictadura del proletariado o hay que rescatar el concepto? Yo pocas veces realmente escuché, por ejemplo, al comandante Chávez hablar de dictadura y dijo, hay que prestar atención a este concepto, hay que redefinirlo, resignificarlo, en función de lo que el venezolano entiende, de lo que entiende el latinoamericano. Y así también comenzaba usted también el programa. Acá en Venezuela, por ejemplo, yo ya mencionaba que el comandante Chávez planteó en principio la democracia participativa y protagónica, luego decía, comuna o nada, que es un sentido pleno de la democracia. Todo el poder a los hoy. Eso es lo que quiere decir. Comuna o nada, todo el poder a los hoy. Entonces, bueno, le pregunto eso. Es pertinente el término ahora. A ver, primero, insistir en esa diferenciación que tú estableciste entre término y concepto. Existen objetos, existen términos con los cuales se les designa en cada idioma distinto y existe un concepto en la comprensión de la esencia del asunto. Yo creo que el concepto y la idea de la dictadura del proletariado sigue siendo el alma viva del marxismo. Vaya, Marx decía, mi gran mérito no es que yo descubrí la existencia de las clases, ni que existe la lucha de clases, sino que esta va a conducir a la dictadura del proletariado. Eso es lo primero. Ahora, el término hoy día, hoy día se ha desgastado mucho y es difícil, si no imposible, sacarle de su textura verbal, de su composición de letras, el significado de despotismo, de tiranía que tanto hemos sufrido en el mundo y en América Latina, en particular, fidel públicamente en un discurso hace más de 20 años, voy a buscar para ver qué discurso es, recuerdo como ahora están lo oyendo, diciendo que él creía que debíamos abstenernos de utilizar ese término porque era contraproducente, sin cuestionar en lo más mínimo el concepto. La democracia más plena, que es la dictadura de las clases trabajadoras sobre sus explotadores, hasta que cese la resistencia que es larga, duradera y furiosa de los explotadores que soñarán siempre con reconquistar lo perdido. Un proceso largo. Mientras eso sea así, la dictadura democrática de las clases trabajadoras. Aunque no utilicemos el término. Democracia revolucionaria o popular podríamos llamarlo. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Rubén Sardoya por estar aquí con nosotros, como siempre ha sido un programa muy rico. También gracias a los compañeros camarógrafos, directores, sonidistas, etc., que hacen posible este espacio de formación y de debate que se transmite semanalmente a través de los canales Vive Televisión y Alba TV. También ustedes pueden descargar los programas y los textos que estudiamos a través de nuestra página en YouTube, que es Escuela de Cuadros, y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter en Escuela Piso Cuadros. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. Hasta la victoria, siempre venceremos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!